¡Es el Rey Calabaza! ¡Fue un excelente Halloween! Opino que fue la más horrible de la historia. ¡Gracias a todos! Aquí no había venido. ¿Dónde estoy? Uno de los personajes más icónicos, memorables y carismáticos que hemos podido ver en el género de las películas de horror infantil y en una de las mejores películas de animación stop motion es Jack Skellington, también conocido por los fans como Jack Skeleton, quien es el Rey Calabaza del Halloween y el protagonista principal de la película de 1993 de El Extraño Mundo de Jack, también conocida como La Pesadilla Antes de Navidad o The Nightmare Before Christmas por su título en inglés, del talentoso director Henry Selick bajo la producción y supervisión de Tim Burton. Jack es el Rey del Halloween y el líder de su festividad, sin embargo él durante el inicio de la historia siente que le falta algo más y es por eso que se aventura fuera del pueblo o del mundo del Halloween y empieza a llevar a cabo una búsqueda por algo más. Es así que eventualmente le encuentra a Navidad. Aunque esto es lo que vemos en la película, lo que pasó con Jack antes, es decir sus orígenes y lo que pasa después con él es algo muy interesante. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia y los orígenes de Jack Skellington de La Pesadilla Antes de Navidad, luego explicaré su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, sus características y también hablaré sobre qué pasó con él después de los eventos que vemos en el filme. Jack Skellington, mejor conocido por los fans como Jack Skeleton, es el Rey Calabaza del mundo del Halloween y el principal protagonista de la película Stop Motion de 1993 titulado El Extraño Mundo de Jack, también conocida como La Pesadilla Antes de Navidad, la cual fue creada por el talentoso Tim Burton a partir de un poema muy especial. Jack Skellington es el espíritu representativo del Halloween, ya que se nos muestra que él es el líder del mundo del Halloween, así mismo como Santa Claus es el líder del mundo de Navidad y como el Conejo de Pascua es el líder de su propia festividad. Jack es un alto y muy delgado esqueleto, quien generalmente usa un traje muy característico de color negro, con rayas blancas. Este atuendo se complementa con un moño, el cual es un murciélago. Además usa zapatos de vestir negros, él es el habitante más aterrador del mundo del Halloween y debido a esto, inclusive puede asustar a los otros monstruos que habitan este lugar. Como un esqueleto viviente, él es inmortal y puede remover algunas partes de su cuerpo sin problemas y sin lastimarse realmente. Esto lo podemos ver en la película que lo hace para proporcionar un poco de comedia a la audiencia. Él es el espíritu más importante del Halloween y se nos implica que su trabajo es el asustar a las personas durante la noche de Halloween en el mundo real o en el mundo de los humanos. Esto se piensa que no lo hace con malicia, sino más bien lo hace proporcionando inocente diversión a los seres humanos. La historia de Jack Skellington es muy interesante y empieza cronológicamente muchos años antes de los eventos que vemos en la película. Esta historia la podemos ver en el videojuego de Game Boy Advance llamado The Nightmare Before Christmas The Pumpkin King o El Extraño Mundo de Jack El Rey Calabaza. Aquí se nos revela que Jack ya es el líder del pueblo y durante la víspera de Halloween Jack está planeando usar sus mejores y más aterradores sustos. Mientras tanto, su rival Ugi Boogie trata de tomar el control del mundo del Halloween para convertirlo en el mundo de los insectos, tratando así de cambiar la tradición por el Día de los Insectos, ya que se nos revela en el videojuego que mucho tiempo antes Ugi Boogie tenía su propia festividad y este era el Día de los Insectos, que era una antigua fiesta pagana, donde él era el protagonista. Después de que Jack se dio cuenta de que la hija del Dr. Flinkenstein ha sido capturada por Ugi Boogie por sus secuaces, Jack decide rescatar a Sally y restaurar el orden en el mundo del Halloween. Eventualmente, Jack confronta a Ugi Boogie y logra arruinar sus planes, así tomando nuevamente el control del pueblo. Por eso decide expulsar para siempre a Ugi Boogie, vetándolo del pueblo completamente, condenándolo a que se quede en su guarida subterránea para siempre. Jack al hacer esto, logra rescatar a Sally con éxito. Esta es la razón principal por la cual Sally se enamora de Jack, ya que ella está muy agradecida con él por salvarla, del grotesco monstruo Ugi Boogie. Es aquí que los habitantes del pueblo se dan cuenta de lo que hizo Jack y cómo restauró el orden en su mundo. Es por eso que ellos ven a Ugi Boogie como un ser muy malvado y bastante aterrador que quería destruir su festividad y todo el lugar que habitaban. Al final, la gente del mundo del Halloween declara a Jack Skellington no solamente como su líder, sino también como un héroe, quien es el rey calabaza del Halloween, siendo básicamente el rey de la festividad y de todo lo aterrador y escalofriante que tiene que ver con el Halloween. Todos estos eventos son los que nos llevan a la trama de la película de 1993, donde Jack Skellington aburrido de la misma rutina intenta buscar algo nuevo y diferente, mientras Ugi Boogie intenta estropear los planes de Jack para así tomar el control del mundo del Halloween. Jack Skellington es básicamente un caballero no muerto, el cual es muy carismático y paciente. Generalmente, él trata de hacerlo mejor para todos, tomando siempre en cuenta el interés común. Es por esa cualidad que él fue elegido como el líder de los habitantes del mundo del Halloween. Aunque Jack es inteligente y su lógica es buena, a veces algunas de sus acciones son cuestionables. Esto lo podemos ver durante la película, ya que él está experimentando e investigando qué es la Navidad. Sin embargo, en lugar de llegar a una conclusión con esto, él decide que la mejor acción es el tomar el lugar de Santa Claus, dándole un año libre. para que él junto con sus amigos tomen el control de la Navidad y el papel de Santa Claus con sus ayudantes. Jack, curiosamente, nunca se dio cuenta de lo que Sally sentía por él por la mayor parte de la historia de la película e inclusive previamente durante los eventos que vemos en el videojuego. Lo que nos muestra que aunque Jack es uno de los habitantes más inteligentes de este lugar, también es algo distraído y no es muy bueno leyendo los sentimientos de las personas y de las otras criaturas que habitan ese lugar con él. Esto se confirma cuando Jack apenas se da cuenta de la preocupación de Santa Claus cuando él se reúne con él y ambos se conocen. También podemos decir que Jack es ingenuo e inocente. Esto se nos demuestra de forma directa cuando Jack confía suficientemente en los niños Lock, Choc y Barrel para que ellos traigan a Santa Claus al mundo del Halloween sin causar ningún tipo de problemas. Él llega a pensar que estos niños van a hacer lo que él les pidió sin causar ningún tipo de daño a pesar de que él sabía que anteriormente esos niños habían funcionado como los secuaces y ayudantes de su archienemigo Oogie Boogie. También esta inocencia la podemos ver cuando Jack no se da cuenta rápidamente de todo el caos que desató en la víspera de Navidad, creyendo que los seres humanos estaban disfrutando de su presencia, tomando el lugar de Santa Claus y dándoles una Navidad muy aterradora y grotesca. Curiosamente él sí se da cuenta del mal que hizo pero muy tarde. Jack generalmente casi nunca pierde la calma y casi nunca levanta su voz o grita. Sin embargo, Jack es incapaz de contenerse con Oogie Boogie y no solamente le grita y expresa su descontento con él sino que también no titubea en castigar severamente a su antiguo enemigo debido a que este puso en peligro a sus amigos y en especial a su amiga cercana a Sally. También se nos muestra que Jack disfruta mucho de las cosas que son nuevas para él. Esto lo vemos cuando Jack queda maravillado con la Navidad e inclusive se ilusiona mucho cuando él toma el control de esta festividad queriéndola cambiar un poco de cierta manera para que fuera más similar al Halloween. Esta emoción la vemos cuando Jack se ríe y está muy alegre repartiendo los regalos en Navidad Jack es también muy positivo y optimista ya que él está seguro que todos sus planes le van a salir muy bien hasta que se da cuenta que todo lo que podía salir mal salió mal inclusive después de que arruinara la Navidad él es capaz de animarse al darse cuenta de que él no quería hacer ningún mal y de que nadie en realidad entendió sus intenciones. Por último Jack es lo suficientemente humilde para reconocer su error y que él falló en su misión de tomar el puesto de Santa Claus es por eso que él trata de arreglarlo todo dándole las riendas de su trineo a Santa Claus así rectificando su error. Jack es un ser muy poderoso el cual cuenta con algunas habilidades interesantes que lo convierte en el Rey Calabaza y en el personaje más poderoso del Halloween en ese universo. Primero que nada al ser Jack Skellington una criatura no muerta este cuenta con una ventaja que casi ningún otro protagonista de las películas de Disney tiene y esta es la de ser casi invencible. Como lo mencioné anteriormente las partes de su cuerpo que se llegan a separar se pueden volver a pegar a su cuerpo sin mucho problema. Asimismo este puede controlar a las extremidades separadas solo con su mente para que estas regresen a él o para que hagan su voluntad. Esta habilidad curiosamente no significa que Jack no puede morir y esto lo podemos ver mejor en la película cuando Jack dice que la muerte para él significa que sus huesos se destruyan y se hagan polvo completamente. Eso se confirma cuando el trino de Jack es derribado y todos los habitantes del mundo del Halloween lamentan su muerte ya que asumen que Jack ha muerto por esa tremenda caída. Es aquí también que el alcalde dice que Jack es ahora una pila de polvo solamente. Además de esta habilidad Jack se nos demuestra que es muy ágil y es muy rápido cuando se mueve. Al ser solamente un esqueleto humanoide Jack no cuenta con músculos ni con materia orgánica la cual lo puede hacer más pesado. Es por esto que Jack es capaz de saltar grandes distancias en el aire sin mucho esfuerzo. Algo muy curioso es que aunque Jack no tiene músculos él cuenta con una fuerza física impresionante ya que a él no le cuesta mucho esfuerzo el levantar cosas como los regalos, los frascos donde experimenta e inclusive levanta sin mucho esfuerzo al niño zombie casi al final de la película. En los videojuegos se nos demuestra que Jack es muy habilidoso peleando ya que se defiende muy bien de cualquier atacante. Además de esto en los juegos Jack cuenta con algunas habilidades mágicas como el poder lanzar bolas de fuego y hielo. Sin embargo estas habilidades adicionales no se consideran canónicas realmente ya que Tim Burton mencionó en la versión comentada de la película que aunque el mundo del Halloween es aterrador este lugar no cuenta con nada de magia genuina. También en los juegos Jack tiene algunas armas especiales sin embargo esto tampoco se considera canónico. Curiosamente y es muy importante mencionar que la historia precuela y secuela de los juegos si se considera canon. Además de su aparición en la clásica película Jack Skellington también aparece como un cameo en otras películas de Tim Burton. En la película de 1996 llamada Jimmy el dorazno gigante Jack Skellington aparece como el capitán no muerto del barco hundido que se encuentra en el océano atlántico. Cuando el cien pies lo va a revisar en la película una insignia de este dice Skellington y otra Jack por lo que vemos una clara referencia a este icónico personaje. También en la película de Coraline Jack hace una breve aparición cuando la otra madre o la Veldam le está preparando el desayuno a Coraline. La calavera o la cabeza de Jack la podemos ver cuando la otra madre rompe un huevo y cuando lo vacía en un tazón. Aquí podemos ver rápidamente la cabeza de Jack en la yema de un huevo. Otra aparición interesante que tiene Jack es en la película de Beetlejuice ya que en este filme fue la primera vez que apareció este carismático personaje de manera oficial. Aquí podemos ver que Jack aparece sobre el sombrero de Beetlejuice como una especie de adorno. Aunque es un cambio muy rápido esta aparición del personaje se hizo 5 años antes de que la película del extraño mundo de Jack se estrenara. Tim Burton comentó que él puso a Jack en la película ya que era un personaje que siempre le gustó y que él creó cuando trabajaba como un animador para Disney en el año de 1982. Por último Jack también aparece en el cortometraje de Burton llamado Vincent de ese mismo año. Ese también fue el año en que Tim Burton escribió el poema titulado La Pesadilla antes de Navidad el cual eventualmente se convirtió en la película. En el corto Jack aparece en una forma más conceptual acompañado de Sally y casi al final del corto algunas criaturas intentan atrapar a Vincent y uno de estos monstruos es la criatura que es una combinación entre Sally y Jack. Algo muy interesante que quiero mencionar es que en el soundtrack oficial de la película viene incluido un epílogo o un final más completo del filme. Aquí se nos dice que muchos años después de los eventos de la película Santa Claus visitó el mundo del Halloween y aquí él se encuentra con Jack quien tiene cinco hijos que son esqueletos y todos tocan en una banda los xilófonos. También se implica fuertemente que Jack y Sally se casaron y ambos son muy felices. Y bueno eso es todo lo que sabemos acerca de Jack Scarrington del extraño mundo de Jack. Sinceramente Jack Scarrington es un personaje muy carismático e icónico el cual es muy bien conocido por muchas personas y es uno de los personajes más populares. La película del extraño mundo de Jack creo que es una excelente película para toda la familia ya que aunque es algo infantil también es algo oscura y un poco aterradora para las audiencias menores. Es por esta razón que si aún no has visto la película en verdad te la recomiendo ya que en mi opinión es una de las mejores películas de animación stop motion. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Jack Scarrington o a Jack Skeleton de la pesadilla antes de navidad? ¿Conocías su historia antes de la película y lo que aparentemente pasa con él después de la película según el soundtrack oficial escrito por Tim Burton? Y por último ¿Te gustaría ver de regreso a Jack Skellington en la pantalla grande? ¿Quizá en una película secuela o no te gustaría ver esto? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Jack Skellington del extraño mundo de Jack la pesadilla antes de navidad o The Nightmare Before Christmas. Como siempre muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio si te gustó déle like y compártelo para apoyar al canal y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video este Luis de Wit me despido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!